¿Qué me hace sufrir si no me miras? Dime qué, cuando sé que de mí no quieres nada Cuando sé que mis ojos se te olvidan ¿Quién te lleva tan lejos de mi vida? ¿Quién me tiene llorando en agonía? Dime quién, cómo puedes pedirme que te olvide Cuando hay tanto de ti que no se olvida Ingrato amor, mal corazón Tú fuiste quien, quien me enamoró Ingrato amor, mal corazón Y fuiste tú quien me dejó Ingrato amor, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer para vivir? Ingrato amor, no puedo más Que tengo que olvidar Ven, olvido Dame alivio, no puedo más Ven, olvido Alivia mi dolor ¿Quién te puso tan dentro de mi vida? ¿Quién te lleva tan lejos de mi vida? ¿Quién ató tu sonrisa al alma mía? ¿Quién te lleva tan lejos de mi vida? ¿Quién te lleva tan lejos de mi vida? Cuando sé que de mí no quieres nada Ingrato amor, mal corazón Cuando sé que de mis ojos se te olvidan Ingrato amor, mal corazón Tú fuiste quien, quien me enamoró Ingrato amor, mal corazón Y fuiste tú quien me dejó Ingrato amor, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer para vivir? Ingrato amor, no puedo más Te tengo que olvidar Ven, olvido Dame alivio No puedo más Ven, olvido Alivia Alivia Mi dolor Alivia Mi dolor Ingrato amor Ingrato amor Ingrato amor Sof